Luz, seamos luz. Hola, ¿qué tal amigos y amigas de Radio Natividad? Soy el padre Álvaro Gutiérrez y este 31 de octubre tenemos una cita muy especial. Es la noche de la gran luz, la noche de luz en la que alabaremos, adoraremos, invocaremos el nombre de Cristo Jesús, luz del mundo, la luz que ha venido para alumbrar a todas las naciones y gloria de su pueblo Israel. De manera que este 31 de octubre le digamos no al Halloween y sí a la luz de Cristo, a Cristo Jesús que viene para alumbrar nuestras vidas, para disipar toda tiniebla, toda oscuridad de error, de engaño, de mentira, de dudas, de miedo, que brilla así el Señor nuestra esperanza. Los esperamos este 31 de octubre en la gran noche de luz en todas las redes sociales y digitales de Radio Natividad.